Realmente pudimos concretar este viaje gracias al aporte que hace el BGB Faustval Club con la mayoría de chicos del proyecto de Faustval Escolar que se viene realizando ya hace tiempo en casi todos los colegios de acá de la Villa. Bueno, surgió como una idea, como una intención y gracias al aporte que hace el BGB Faustval Club lo pudimos concretar. Estamos viajando el día jueves a las 21 horas con 43 chicos de los colegios secundarios el colegio IPEA, el colegio Diego de Rojas y el colegio Alemán. Cabe recordar que los chicos no van en representación del colegio pero sí van a un torneo escolar y después vamos a cumplir el día sábado y domingo con la segunda fecha del torneo República Argentina representando al BGB Faustval Club que es el que nuclea todo el Faustval de acá de la Villa. En la provincia de Buenos Aires. Viaje a San Fernando. Sí, el día viernes es intercolegial, el sábado y domingo es la segunda fecha del torneo República. Cabe recordar que también se va a hacer una reunión el día sábado donde van a asumir las nuevas autoridades de la Federación Argentina y donde el BGB también va a estar representado por sus delegados. ¿Cuál fue la apoyada para recaudar fondos? Bueno, dentro de las cosas que hicimos, el BGB Faustval Club aportó el total del transporte, pero faltaba pagar lo que es alojamiento y comida. Bueno, un grupo grande de chicos entendieron cuál era el sentido un poco de estas polladas que era recaudar fondos para pagar esos 800 pesos que tiene que abonar cada uno. Bueno, lindo, superamos los 140 pollos en dos jornadas de mucho trabajo. Ya van a ver en la foto quiénes son los que trabajaron. Pero bueno, lindo porque se crea un ambiente de camaradería y de conocernos y que la gente nueva conozca cómo se maneja un poco el Faustval acá en la Villa. ¿Cómo están los chicos un rato antes de viajar, un día antes de viajar, con muchas expectativas? Ansiosos, sí, como todos, ¿no? Porque todavía nosotros también que viajamos nos pica esa ansiedad del viaje previo, de preparar todas las cosas, las familias revolucionadas. Mi teléfono no para de sonar. Yo creo que va a ser una salida exitosa y muy linda. Y creo que también es un poco el punto de partida para la unión de todo el Faustval de la Villa que, bueno, por desencuentro de los grandes, sufrían los chicos. ¿Cuántos equipos van a formar? Nueve equipos van. Anoche los inscribí. Creo que vamos a ser el grupo más numeroso de esta jornada. Y bueno, vamos a ver después de esto si podemos afianzar un poco la práctica del Faustval acá en la Villa. Andrés, bueno, un aporte importante del club para que estos chicos viajen, ¿hay algún motivo en especial? No, el aporte es importante, sí, el aporte hacia el pago del colectivo. Y el motivo en especial es que tenemos que empezar a unirnos de nuevo, porque si no el Faustval está muriendo de poco. Y bueno, hemos tenido un par de reuniones interesantes en las que hemos limado algunas asperezas. Puede haber gente que no le guste, puede haber gente que le guste, pero creo que tenemos que apuntar hacia adelante y olvidarnos de lo que pasó, si pasó algo. Y de eso se trata. Los chicos son los que no deben sufrir estos desencuentros de nosotros los mayores, ¿no? El dato más alentador justamente es eso, que haya tantos pibes en la villa jugando Faustval. El dato alentador es ese. Tenemos que empezar a organizar un poquito el club de nuevo. Hubo un par de años que no se provocó la llegada de socios. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Con la ayuda de la municipalidad también, de alguna manera, siempre un poquito organizándonos, quizás, ayudándonos más que nada, pero eso es importante. Y un grupo de gente que está trabajando mucho en sí. ¿Ha recibido aportes últimamente? ¿Un subsidio? ¿Lo que tiene que ver con la cuota del Consejo Deportivo también? Sí, nosotros con respecto a lo que teníamos que recibir del Consejo Deportivo no lo habíamos usado todavía. Y con respecto a eso te puedo decir que hemos usado un dinero que teníamos guardado en la municipalidad, en la cuenta del Consejo Deportivo, que es como se maneja esto. Y con eso vamos a pagar el colectivo. Eso pasa por el municipio, son gastos corrientes del Club de Fausto para el BGB, aporte del erario del Consejo Deportivo y de la gente del pueblo, ¿no es cierto? A la cual estamos agradecidos realmente por haber aportado y haber pagado los impuestos y tener en cuenta que eso realmente va a cosas a veces importantes. Hay un movimiento quizás en contra, pero estamos en eso. Yo soy parte del Consejo Deportivo y les puedo decir que las cosas las estamos haciendo en blanco. Desde el Villa General Begrano Fausto para el Club también se ilusionan con una nueva etapa y contaron que el año próximo esperan concretar el proyecto de la cancha propia. Tenemos que recibir un aporte de Nación y eso va a ser ya, tenemos todos los presupuestos y todo para el movimiento de suelos y organizar las canchas allá en el Polideportivo y para las luminarias. Cosa que Nación nos pide que las luminarias sean LED. Así que, bueno, estamos en eso. Por eso ahora, por ahora, estamos medio diseminados los chicos jugando en un lado y en otro hasta que tengamos. El año que viene pensamos que ya vamos a tener las canchas. Así que, bueno, darle para adelante y dejar todo lo negativo al costado. Y verificar todo, ¿no? Los chicos que juegan en el lugar. Sí, sí. Es muy importante eso porque incluso, vos fijate, ahora que viajan los tres colegios, incluso entre ellos se va a formar una camaradería entre los chicos de distintos colegios. Cosa que por ahí los chicos dicen, uh, si son de acá, si son de allá. No, los pibes no, esos son problemas que tienen los adultos nomás. Así que, bueno, más que yo he estado en un colegio, en los tres colegios he estado dando clase. Y sé cómo se mueven los chicos. Los chicos les encanta juntarse, reunirse y hacer cosas. Así que, bueno, yo creo que el punto de reunión en el polideportivo va a ser muy importante para el año que viene cuando tengamos las canchas. Estamos en ese proyecto. Y, bueno, está bueno esto de aclarar que, por ejemplo, la apoyada se hizo para pagar los vouchers, que nosotros de parte del club pagamos el viaje. Porque por ahí hay gente que malinterprete y dicen, ¿cómo? Todo lo que recibió. Lo que recibimos de Nación es para infraestructura. Para vacinar la cancha. Exactamente. Toda la infraestructura del polideportivo. Que, por ahora, eso viene por la municipalidad y la municipalidad después nos tiene que dar el dinero a nosotros. Así que, bueno, ese es un poco el proyecto. Yo creo que es bastante positivo y alentador.